El Ministerio de Salud informó sobre el costo de 150 dólares por pruebas de COVID-19 a nicaragüenses que la soliciten para viajar fuera del país. Según el doctor Alejandro Lagos, esta decisión es una muestra de la privatización de los servicios de salud. No le correspondería a ellos, ¿verdad?, hacer algún cobro por algún servicio de salud. Recordemos que la Constitución dice, ¿verdad?, que la salud es un derecho del pueblo y un deber del Estado garantizarla. Entonces, si es que vamos a regresar a la privatización de los servicios de salud, recordemos en el tiempo de Arnoldo Alemán, ¿verdad?, se hicieron esos ejercicios de los servicios privados, de hospitalización privada, cirugía privada, y más antes, pues en el tiempo de Doña Violeta, existieron gente que hacía esos que le llamaban pénzamos blancos, cobraban por fuera y ocupaban los servicios, ¿verdad?, del Estado para vender sus servicios, es decir, cirugías, procedimientos quirúrgicos, cualquiera, partos, y todo eso nos dimos cuenta. Entonces, el Frente Sandinista ha venido diciendo, ¿verdad?, que no hay privatización de servicios de salud, pero esto es una muestra de privatización, ¿verdad?, y sobre todo con una competencia desleal, porque no permite que los laboratorios privados, ¿verdad?, que los hospitales privados hagan esta prueba. No le corresponde, pues, al Ministerio de Salud vender un tipo de este servicio, porque el cobro de 150 dólares a nicaragüenses, con preceptos constitucionales, donde dice que los servicios de salud son gratuitos, pues, como que no es congruente, pues. Porque que yo sepa, nadie ha decretado en la Asamblea Nacional de que se privatizan los servicios de salud. Y si esto lo tiene como un impuesto de salida de los nicaragüenses, y una forma de mantenerlo a uno como venadito entre tu huerta, es decir, en un país que no permite la salida, ¿verdad?, de forma libre, porque este ponerle un precio de 150 dólares es una limitación para la movilización de los nicaragüenses hacia afuera del país. ¿Quién ahorita tiene 150 dólares para hacerse una prueba, por decirle algo, a Costa Rica cuando sabemos que en Ticabú vale, pues, en los medios de estos terrestres, vale 50 dólares, o ir a El Salvador, pues, por avión, que cuesta más o menos 150 dólares? ¿Cómo cree usted que, en qué cabeza cabe? El gobierno de Nicaragua había solicitado la compra de 100.000 pruebas de COVID-19 que ingresarían en los próximos días al país. Hasta el momento se desconoce si estas serían asignadas para la venta que estará realizando el Ministerio de Salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.